Bueno, estamos ya con el doctor Abel Salinas, ex ministro de salud. Doctor Salinas, ¿cómo está? Muy buenas noches. Ayer el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de la viruela del mono. No es un ciudadano peruano, entendemos que es un ciudadano extranjero que radica en nuestro país. ¿Cuánto nos debe preocupar esto? Exactamente. Bueno, en principio, Omar, buenas noches. Y definitivamente quiero ser categórico de decir que, si bien es cierto, hay que tomar ciertos cuidados. Definitivamente no nos puede preocupar más de lo que has estado conversando en esos minutos con los invitados anteriores. Porque para no caer en esa envoltura de legalidades y no legalidades, y al final tener presidentes que están fuera, que no pueden ser extraditados, que han delinquido, etc. De manera tal que más allá de esos, voy a decirlo en el mejor sentido de la palabra como ciudadano, más allá de las argucias legales, acá se tiene que tener una conciencia de ciudadano, y lo digo como ciudadano de pie, y una decisión política. De manera que ojalá que los congresistas elijan una mesa directiva que sea capaz de enfrentar esta situación que nos afecta a todos los peruanos. Entonces es escandaloso. Los indicios son realmente terribles y nos sentimos los peruanos ofendidos si es que la clase política no toma una decisión. Esto no es un tema legal, esto es un tema político. Con el respeto al doctor Gates, a quien conozco y a los abogados que he escuchado, esto es un tema que va mucho más allá. Si no, podemos pasarnos la vida y están jugando con los intereses reales de los ciudadanos. Claro que sí. Bueno, vamos a ver, depende, como efectivamente usted dice, de que se logren los votos, que finalmente es lo que determina, según nuestra Constitución, si hay o no hay incapacidad moral permanente, porque entendemos que el proceso legal va a tomar su curso, como hemos visto. Pero yendo al tema, doctor, aunque podríamos, antes de hablar de la viruela del mono, me parece importante relacionar ambos temas, no con la viruela del mono, sino con la gestión. Y usted ha sido ministro de Salud, conoce el sector público por dentro. ¿Cómo estos problemas o esta crisis política, legal, termina impactando en la gestión del MinSA? Definitivamente. La credibilidad del gobierno, evidentemente, está muy decaída. Y lo vemos, por ejemplo, en las cifras de vacunación. La gente ya no cree, no confía. Y no hay forma de levantar la tercera dosis de vacunas de COVID, por ejemplo. No hay manera. Cada tres o cuatro semanas aumentamos 1%. Estamos en un descenso imparable de la credibilidad. De manera que este tema político de inestabilidad afecta al tema sanitario. Este tema de anunciar la cuarta ola, por ejemplo, que es una, evidentemente hay más casos de contagios, probablemente no sean de enfermedad, lo cual es de alguna manera saludable, porque evitamos hospitalizaciones y muertos, que no los queremos de ninguna manera. Pero la gente igual. Basta que lo diga alguien, un funcionario del gobierno, para que la gente no le haga caso. Lo mismo ocurre con este tema de la viruela, que es cierto, hay que tomar precauciones, pero que más parecieran este tipo de anuncios curiosos, justo cuando tiene que ir el presidente, cuando tiene que el presidente declarar la comisión de fiscalización, que dicho sea de paso, decía que sí va a declarar y después dice que no. Entonces, a mí me parece que aquí necesitamos un poco más de seriedad en el tema. Y justo que lo menciona, la viruela del bono, se ha anunciado el primer caso ayer, domingo, pero ¿realmente es algo que tendría que preocuparnos? En realidad, no debería preocuparnos, porque deberíamos, es como cuando tuvimos, por ejemplo, hemos tenido casos mucho más serios, pero que aprendimos conductas. El lavado de manos, por ejemplo, en el tiempo del cólera, y logramos revertirlo con esas medidas de aseo de higiene. Y acá es lo mismo, lavado de manos, mantener distancia física, así alguien que esté contagiado con viruela, no nos va a contagiar si mantenemos esa distancia y nos lavamos las manos. De manera que lo que deberíamos haber aprendido en esta pandemia, también nos va a servir para evitar la propagación de estos casos de viruela. Para que la gente lo entienda, doctor, ¿cómo se transmite, cómo se contagia la viruela del mono? Fundamentalmente con las secreciones, con la saliva, al hablar, esas pequeñas gotitas de saliva que pueden salir. También por las propias lesiones pueden contagiar en el contacto físico. Y naturalmente algún otro tipo de secreciones de otros fluidos del organismo también pudieran favorecer este tipo de contagios. Pero ante eso, creo que las medidas están claras. El uso de la mascarilla, la distancia física, el lavado de manos, van a ser suficientemente seguros para evitar la propagación de estos casos de viruela. Es decir, no estamos frente a casos de contagio como los que hemos visto con la COVID-19, donde es necesario estar con el cubrebocas todo el tiempo, ambientes ventilados. Acá tiene que haber necesariamente un contacto para que esto se transmita. Con las lesiones sí, pero también a través de la respiración, de la saliva, uno emite unas pequeñas gotitas de saliva que pudieran llegar a la otra persona. Pero usando la mascarilla o manteniendo la distancia, eso no va a ocurrir. Y eso es algo que hemos aprendido ahora en la lucha contra la pandemia de COVID-19 y que necesariamente tendríamos que ponerlo más en práctica. Más allá de medidas restrictivas, como por ejemplo el tema de mostrar el carnet de vacunación, que fue un tema al aire porque no se podía comprobar, aparecieron los carnets falsificados, nadie sabía y nadie podía comprobar si eran verdaderos o no. En una población donde el comercio es informal fundamentalmente, pues no tenía mucha lógica. Creo que es mejor apelar por buenos hábitos de cuidado más que por medidas restrictivas. ¿Y es una enfermedad mortal o simplemente genera estas como granitos en el cuerpo? Sí, generalmente puede dar fiebre al inicio, puede haber malestar, dolor articular, dolor como un cansancio importante y luego aparecen esas lesiones. No necesariamente son de necesidad mortal, son enfermedades virales que tienen algún tiempo de enfermedad, que pueden ser una, dos y hasta tres semanas de evolución. Habitualmente no son mortales. ¿Y cómo tratarlas? Es decir, ok, me contagié, tuve mala suerte, me contagié la viruela del mono, ¿cómo trato a la enfermedad? Lamentablemente no tenemos un tratamiento contra este tipo de virus, lo único que tenemos que evitar son las complicaciones, aislamiento, reposo, mucho líquido y evitar infecciones agregadas sobre las lesiones de la piel. Ahora, ¿nos debe preocupar más en este momento una cuarta ola que ha anunciado el MinSA de la COVID-19, que es la viruela del mono? Sí, pero en el verdadero entendimiento, una cuarta ola de contagios, y debemos ser claros, pero no de enfermedad, no de hospitalizaciones, no de cuidados intensivos, no de muertes, sí de contagios. Entonces es necesario nuevamente medidas que nos ayuden a tener hábitos saludables de cuidados de nuestra salud. Bueno, y ahí vemos cifras alentadoras, me refiero a fallecidos, hospitalización, ahí no vemos un cambio en la curva, eso se ha mantenido plano. Exactamente. Es cierto que tampoco podemos confiarnos, porque los virus pueden ir variando en el tiempo. Estamos en pandemia, la pandemia continuará todavía por un tiempo más, va a haber circulación de virus y los virus pueden ir cambiando. Lo mejor es estar vacunado, de manera que todos deberíamos tener tres dosis de vacunas. Lo de la cuarta dosis es algo discutible, que debería solamente restringirse al grupo vulnerable, adulto mayor, o el personal de salud, o la policía, el serenazgo, que tiene que muchas veces estar en contacto directo con las personas. Pero el resto no debería por qué tener cuarta dosis. Con tres dosis, pero sí, el 80, 85% de la población debería tener esa dosis. El doctor Abel Salinas, exministro de Salud. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta noche en Todo se Sabe. Nosotros tenemos que despedirnos, ya son las 10 en punto de la noche, pero ya saben, señor, señor, amigo, amiga, nos reencontramos el día de mañana minutos antes, siempre de las 8 y media de la noche en RPP Televisión, porque al final Todo se Sabe.